¿Por qué no muestro la realidad actual de Nueva York? ¿Qué estás escondiendo, Henry? ¿Qué estás escondiendo? Y si es que miras por aquí, es un desastre. Imágenes apocalípticas. Todo está mal en la ciudad. Pero si miras por aquí, no está perfecto. Está hermoso. No ha pasado absolutamente nada. Y luego, si miras para otro lado, ves que hay cosas buenas y hay cosas malas, como cualquier ciudad. Entonces, ¿qué ha cambiado? Se hacen los ciegos, sordos y mudos, los youtubers de Nueva York. Que no dicen nada sobre lo que está pasando con la llegada de los migrantes y cómo afecta terriblemente a la ciudad por las situaciones que están pasando. Pueden ver el canal de Ángel, el canal de Alfie, el canal de la Blue Combi, el canal de Ronen, y muchos canales que han tocado ya este tema. Yo creo que ha sido bastante cubierto. ¿Y ahora cuál es la actualidad de Nueva York sin tapujos? Perdón el título, solamente que lo vi en muchos. Yo creo que todos saben, ¿no? El tema de la cantidad de migrantes que han llegado. Bueno, seguimos con el mismo tema de hace casi un año, pero esta vez había mucha gente en la calle. Y eso generó, naturalmente, preocupación en muchas personas que vivimos aquí y otras que vienen a visitar. A ver, la incertidumbre generó preguntas. ¿Cómo esta situación va a afectar la dinámica de la ciudad? Hasta ahora. Hoy estamos lunes, lunes 4 de septiembre, 32 grados. Y hoy día es el día del trabajo, creo que se dice. Por eso todo está muy tranquilo por acá. Este verano ha estado caliente, pero espectacular. La verdad que este año he disfrutado muchísimo. ¿Dónde estamos? Estamos en Domino Park. Estamos en Brooklyn. Es una de las cosas más lindas que tiene esta parte de Brooklyn, ¿ven? Justo debajo del puente de Williamsburg, miren. Tienen este parque de aquí. Cuando el día está espectacular, este lugar explota. Explota de gente. Y al frente está la isla de Manhattan, que está conectada a esta parte por el puente de Williamsburg. Y nosotros, los que vivimos en Brooklyn, luego de Manhattan, al menos en experiencia, a veces como algo muy lejano. Porque acá ves que es como un oasis. Pacífico, gente en bicicleta, muy tranquilo. No hay turismo masivo, digamos. Muy lindo. Muchas áreas verdes también. Pero solamente cruzando ese puente, cambia muchas cosas en general. Atrás mío tenemos el Domino Sugar, que es una antigua fábrica de azúcar, que la han convertido en uno de los centros comerciales, o será uno de los centros comerciales, combinado con oficinas con mejor vista de la ciudad. Tiene vista a mi town Manhattan. Y ya falta muy poco para que lo abran. Están solamente haciendo, me parece, últimos detalles a la zona. Y algo que me pasó ahora último con todo esto de lo que estamos hablando, es que Megan no tiene ni idea de todo esto, lo que pasa en la ciudad. Del tema del flujo de migrantes que ha llegado, de las motos, de la confiscación de las motos. Nada, yo tuve que contarle un poco. Y no es porque niegue la realidad, sino que su realidad es completamente diferente. Y ella sale a la calle, ¿eh? Calle G, va a restaurantes, visita diferentes barrios, solamente que no consume casi redes sociales. A ver, y me pregunto, su red social principal es Instagram. Y su Instagram depende del algoritmo. Y su algoritmo es puro perrito, pura fiesta, puro meme. Nada que ver con lo que quizás actualmente está pasando en la ciudad. Y también me pregunto cuánta gente que ahorita está en este parque disfrutando de las bondades de Domino Park, están enterados de lo que pasa. Seguro que hay varios, pero también estoy seguro que, como Megan, hay un montón que no tienen ni idea. Yo en lo personal dejé mucho de usar redes sociales, ¿ven? Y tampoco quiero ver todo el día perritos, ni memes, ni que me manden, pues, noticias que ellos curan para mí, porque según es mi gusto y es lo que yo quiero consumir. Entonces, lo bajé mucho, disminuí mucho de usarlo, porque no quiero que me distorsione la realidad. Y a veces me generaba una realidad paralela, que a veces era muy, muy exagerada. Antes, antes de seguir con todo esto, vamos a comer, que este calor... No, perdona, ¿ven? Bueno, está cerrado, está cerrado, está cerrado por el día del trabajo. Quedé sin comida. Buena pregunta, ¿dónde comemos ahora? Yo creo que esta bicicleta la reconozco de algún lugar. Y está pintadita de negro, ¿verdad? Yo creo que la reconozco de algún lugar, esta bicicleta. ¿Tu nombre? ¿Henry? Sí, gracias. Eso parece que es hamburguesa, ¿verdad? Gracias. ¿Vieron cómo cambié de bicicleta, cambié de camiseta, me puse lentes y le cambio el ritmo al video? Puedo hacer tipo aventura, un poquito de calma, o le damos un poquito de drama. Y mucha gente me pregunta, ¿qué uso para poner mi música? Cuando me preguntan las canciones que uso, uso una plataforma que se llama Epidemic Sound. Desde que comencé a crear contenido, la uso porque tiene una plataforma. Lo puedes hacer en la web, o también en tu teléfono, en el camino, mientras que vas descubriendo y aventurándote. Y tiene de las mejores músicas que yo he encontrado en internet. Efecto de sonido. Puedes elegir por ánimo, puedes elegir por instrumento, puedes elegir por ambiente, puedes elegir por género musical. Y lo más lindo, que ahora le han agregado inteligencia artificial para que te ayude a buscar música similar, que vaya con el corte de tu video. Es locura. Y lo mejor de todo, es que si usas mi enlace en la descripción, en estos momentos, tienes 30 días gratis para que pruebes la plataforma y te enamores como yo. Es la música que siempre usé y que siempre estuvo en mi descripción. Tóquenla, úsenla, mírenla, y si les gusta, ¡pumba! Me facilitó la vida. Y yo creo que a ustedes también pueden servirle mucho si quieren comenzar a crear. Se sirve para todas las plataformas, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. puedes monetizar en todo momento. Así que nada, ese es el secreto de la música que yo uso. Un poco de práctica y epidemic sound. A ver si... ¡Let's go! Dicen que es la mejor hamburguesa de aquí de Nueva York, o de las mejores. Se llama Seven Street Burger, aquí East Village. Salió 15 dólares. ¡Oh, guau! Papas están candela, candela. ¡Guau, eh! De las mejores papas que he probado. No sé si ustedes han probado la hamburguesa, en In-N-Out, en California. Pero esa se supone que tiene este estilo. Yo me compré una doble cheeseburger. Miren eso, por favor. Doble cheeseburger. Este es smashburger. Lo que dicen de este es que tiene el pan de papa y su salsa es espectacular. ¡Guau! Es buena, ¿eh? Es buena, buena. ¡Guau! A ver otra. Tiene de las dos carnes, el quesito, tiene pepino encurtido, pickles, que le dicen, salsa y el pancito. La salsa hace que esté mojadito, no esté seco. Y si le das un mordiscón, donde estén todos los sabores con el pickle, es de las hamburguesas que yo sí recomendaría venir. Hay lugares que pagas 30 dólares y es una carne gigante sin sabor a veces. Esto es lo que te sale si quieres entrar a Facebook, si quieres entrar a TikTok, si quieres entrar a Instagram. Tengo un límite al día. Lo puedo desactivar, sí, pero elijo no hacerlo. Contra mi voluntad a veces, cuando estoy aburrido, pues lo primero que quiero hacer es agarrar el teléfono. Pero nada, prefiero estar en la calle dando vueltas en la bicicleta y ya pueden darle me gusta. Pueden suscribirse y si quieren itinerarios de la ciudad, si vienen aquí, tengo en la descripción. Gratis y pagados. Ahora, la pregunta que todos me hacen, ¿se ha vuelto más peligroso en Nueva York? Estadísticamente, no. Y esa respuesta va a variar mucho dependiendo a quién le preguntes. ¿A quién le estés preguntando? ¡Más de tu trabajo! ¡Vamos! 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 Hemos llegado a mi tienda, a mi tienda favorita, creo que ya todos la conocen, de IH. Tengo que sacar un nuevo juguete que nos va a servir para creación de mejor contenido, creo yo. este es el micro que me compre están interesados a todos los jerubines que son mis miembros mensuales voy a hacer un review rápido a ver esta es la oficina de correos más linda para mí más linda de Nueva York acabo de ver a la señora que tiene problemas de visión y el tipo me saludó y se tiró un chanchazo en mi cara me miro ay New York me da risa todo lo que me pasa pero este lugar es una oficina de correos que yo pensaba que era Penn Station toda mi vida miren vamos a entrar para que vean esto está cerrado ahora está súper limpio estaba lleno de basura estaba con gente tirada pero ahora lo han cerrado para mantenerlo de esta manera ahora está lleno de palomas nomás miren vamos a entrar a la casa del caballero de Zodiaco si pueden entren es súper lindo estamos en la 34 con la octava avenida hermoso el correo eh es lindo a ver la cantidad de personas que me han estado preguntando sobre la seguridad y que está pasando en Nueva York con todo esto lo que ven quizás en redes sociales es abrumadora jamás me ha pasado que me pregunten tanto por algo me pasó algo parecido cuando ¿se acuerdan cuando se inundó Nueva York? me preguntaron mucho también sobre qué estaba pasando que muestre las inundaciones que queremos ver Nueva York bajo el agua y cuando salí en mi barrio a caminar en un vivo les hice entender que pasaba así pero en un lugar nada más y que Nueva York es gigante y que los medios replican la noticia tantas veces que se exagera un poco y parece que pasa en todos lados y yo creo que un poco de lo mismo está pasando con esto como es algo bastante novedoso que nunca ha pasado en la ciudad porque honestamente yo recién me enteré que había refugios o que Nueva York tenía el tema del derecho a refugio recién hace cuando comencé a hacer videos sobre esos temas si tú entrabas a TikTok y consumías este tipo de contenido digamos migrantes crisis en Nueva York te rellenaba del mismo contenido y eso generaba que tú pienses que la realidad era esa para todos si no quieren llevarse la peor impresión de Nueva York en su primera visita pasen menos tiempo en Midtown Times Square, Hell's Kitchen por aquí por la octava con la 36, 37, 38, 40 hay mucha gente, hay mucho de todo entonces no sé si es lo que quieren ver en su primera visita vayan a la parte más este váyanse para el Downtown, para Brooklyn, Queens hay mucho que recorrer, West Village, Tribeca váyanse mis itinerarios si quieren saber más pero aquí es una licuadora de todo una licuadora que van a ver de todo porque acá está el turismo, acá están los hoteles y es locura a ver, estamos en Times Square donde podrías ver muchos TikToks de migrantes sin hacer nada por las motos echados pero eso era específicamente aquí yo te digo, no mucha gente en Nueva York que vive aquí viene seguido a Times Square bueno, al menos los que yo conozco yo soy el único creo que viene para acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver Veían las filas de filas de inmigrantes esperando su turno. Y es lo que causó portadas, noticias, videos de YouTube, de TikTok principalmente. Ese es el antiguo Hotel Roosevelt. Ahorita ven, no hay mucha gente afuera, no hay nadie durmiendo. Parece que ya las han acomodado a todos. Esas son las motos que están confiscando. Y hay policías por aquí, por todos lados también. Custodiando lo que sería el centro de aplicaciones para refugio acá en Nueva York. La ciudad tomó posesión de este lugar para hacerlo como un centro administrativo. Y lo más loco es que está medio escondido igual. Estás en el centro de Midtown, donde pasa absolutamente todo, miren. El antiguo Hotel Roosevelt, que está permanentemente cerrado. Estamos en la 46 con Madison. Y miren, carro de policía. Estás en una de las zonas más caras. Hablando de bienes raíces inmobiliaria de Nueva York. A ver, no quiero que sientan que estoy negando la realidad. Porque después me comienzan a patear. Pero tampoco pueden asegurar que está pasando en todo Nueva York. Está pasando aquí. Me tuve que venir hasta aquí para recién ver algo como esto. Y sí, y sí. Lo que ven en TikTok sí pasa. Pero quizás no es la escala que ustedes piensan. La ciudad está más insegura. Pues ustedes han visto mi recorrido hoy en bicicleta. Yo que recorro todos los días. Y la verdad, no mando nada mintiéndoles. Sí, igual. Si hubiera problemas, pues yo soy el primero que se los digo. Vamos a cruzar un puente nuevo, ¿ven? Un puente nuevo. Vamos a cruzar el Queensborough hacia Queens. Ahí bajamos a Brooklyn y llegamos a casa. Vamos a casa. Hay unas arañas que se llaman las linterna, lanterna. No sé cómo se dicen que están por todos lados y tienen que matarlas, dicen. ¿Ven? ¿Han escuchado eso o no? Algo curioso. ¿Quieren ver algo curioso? Miren. Para el perrito. Para el chuchu. Para el guaguau. ¿Eh? Hoy día, humildemente, hemos hecho 25 kilómetros. Las piernas están quemadas. Ahí va, a ver. Ahí lo ven o no lo ven. Tengo la fortuna de recorrer la ciudad todos los días casi. Y me topo con diferentes realidades. Lo que quiero decir es que todas coexisten. La que tú vivas o la que tú mires quizás esté, pero no es la de todos. Entonces, mucha gente preocupada me ha preguntado, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando esto? Si te vas a algún lugar, específicamente, vas a encontrar una situación. Si sales de ese lugar, lo más probable es que nunca te topes con esta situación. Ahora, ha llegado a barrios muy pudientes en Nueva York con el tema de los hoteles. Entonces, mucha gente local que jamás ha tenido que lidiar con esto y está lidiándolo. Y están molestos. Están haciendo sentir su incomodidad al alcalde. Hay protestas, sí, pero no se ve en todos lados. Hablemos de números. Han llegado aproximadamente 100.000 personas en busca de refugio. ¿Por qué a Nueva York solamente? Pues acá es un derecho. Desde los 60, 70 es una ley que te tienen que dar sí o sí si tú lo pides. No hay espacio, ya no hay espacio. Por eso están viendo todos los problemas que hay. Están intentando acomodar en hoteles, canchas de fútbol, hospitales, colegios, etc. Eso nunca se ha visto antes. En este momento hay 60.000 personas en el sistema de refugios. Algo que no se ha visto antes. Y la ciudad está preocupada. ¿Por qué? Porque se gasta aproximadamente 10 millones de dólares diarios en costear todo este sistema. 300 millones mensuales. Que también se podrían invertir en otras cosas. Claramente. Todo esto ha tomado por tormenta. La ciudad está intentando lidiar con este problema. Pero que por la magnitud de la misma ciudad quizás nunca te topes con ella. Incluso viviendo aquí. Y si eres turista, lo más probable, como les dije, que no te pase. Que lo veas y que no lo veas. Se viene invierno. El invierno es un filtro natural aquí en la ciudad. Donde lo fuerte nos quedamos. Donde mucha gente se va porque no se acostumbra al frío intenso de aquí. Y se van a lugares más calientes quizás. O no sé qué pasa. Pero ya no se puede trabajar en la calle. No se puede estar mucho tiempo en motos en la calle. Entonces están esperando a ver qué pasa. Hasta la inseguridad baja. Porque nadie quiere hacer nada afuera. Por el frío que hace. Enero y febrero normalmente. Entonces a la expectativa. Yo solamente les traigo esto. Para que vean de primera mano la actualidad. Sin tapujos. Sin tapujos. De Nueva York. Hay de todo para todos. Y desde mi punto de vista. Desde mi esquina. Esto es lo que les puedo traer. Nada. Disfruten. Vivan. Y dejen vivir. Nuevemo gente. Un abrazo gigante. Y cuídense mucho. Gracias querubines. Por siempre estar ahí. Y apoyar. Gracias a todos los que comentan. Y ya pueden decir todo lo que quieren decir en los comentarios. Estado comunista. Nos vemos. Cuídense.